¡Rosina! ¡Qué alegría verla! Ha refrescado un poco, ¿no crees? Ojalá se disipen pronto estas nubecitas y salga un poco el sol antes de que anochezca. Me da igual el tiempo, señora. Por mí, como si caen chuzos de punta. ¿Cree que me puedo quedar conforme si me habla como un completo desconocido? ¿Ha pensado en lo que le dije? Pues casi me quedo encerrada en la habitación. ¿Y qué mal lo pasé? ¿Un desasosiego? ¿Una angustia? ¿Una desazón? No es que no me importe, pero no entiendo a qué viene el cambio de tema. Es que no va a responder a mi pregunta. Pues el pomo que se había roto. Le estaba contando a tu sobrino ahora mismo que por poco me quedo encerrada en mi alcoba. Y casi me da una crisis nerviosa, un pánico. ¡Qué fatalidad! Sí, voy a darme un paseo por los jardines del Príncipe. A ver si me da el aire y se me quita un poco el pasmo. Con Dios. Ay, no hagas mucho caso de doña Rosina. Que pierde los nervios con mucha facilidad. Ay, mujer. Oye, ¿me acompañas a las tiendas de los botones del centro? De comprar de varios tipos. Pues lo siento mucho, tía, pero esta tarde tengo muchísimo que estudiar. Claro. Así me gusta, que te apliques. No sé si este es buen lugar para que nos veamos. Tan bueno es este sitio como cualquier otro. ¿A qué nos conocen? Tan solo somos dos vecinos que se han encontrado y paseamos juntos camino de casa. Nada malo hacemos. Algo malo sí hemos hecho. O hicimos. ¿Y quién lo sabes tú? Lo único que sé, señora mía, es lo que provoca a usted en mí. Dígame, ¿acaso darse un beso es algo pernicioso y nocivo? El mujer decente tampoco es, digo yo. Pero bueno, tanto me da. Sea lo que sea. He decidido seguir adelante con nuestra amistad. ¿De verdad lo dice usted? ¿No estará de chanza para darme contentura? Muy en serio te estoy hablando. No sabe la alegría que me da Rosina. Después del beso que le dio el otro día en su casa y de cómo reaccionó después, pensé que no querría volver a saber nada más de mí. Tienes que entender mi reacción, Liberto. Soy viuda y te saco unos cuantos años. Bueno, un poquito. En realidad casi no se nota a siempre vista. Liberto, yo siempre he sido mujer decente y recatada. Y esto me cuesta. Lo que es usted es una mujer de bandera de los pies a la cabeza. Ay, cállate a la mero. Fue usted muy osada el otro día al darme el beso. Me puse nerviosa. De mí y que mi hija nos viera. Prometo tener más cuidado la próxima vez. Mejor contentos y impulsos. No sé si seré capaz. Pues tendrás que hacerlo si quieres que seamos amigos. Liberto, nadie entendería esto nuestro. Ni mi hija, ni Susana. Ni nadie en su sano juicio. ¿Para qué más da lo que piense la gente? A mí me da, a mí me da. Liberto, tenemos que ser cautos. No sé qué pasaría si surgieran los rumores sobre nosotros, las habladorías. Si esto saliera a la luz. No se preocupe. Eso no ocurrirá si usted así lo desea. ¿Crees que alguien los habrá visto? No. No ha pasado nadie ni cerca ni lejos. Pero para su tranquilidad y su ciego, será mejor que a partir de ahora nos veamos bien mejor del barrio. Te lo agradezco. Lo que sea, con tal de que me permita estar a su lado y hablar con usted. De hecho, ya sé lo que haremos. Recuerda que el sitio donde quería llevarla. Es el sitio tan misterioso que no quieres decirme cuál es. Y seguiré manteniéndolo en secreto hasta que lleguemos allí, sí. Será una sorpresa. Señora, ya va siendo hora de que se pase usted por el forro todas las normas sociales y disfrute de la vida. Merece ser feliz, Rosina. Lo merece de veras. Gracias.